¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh ignorado, oh dilatado, el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe Señor. La fe de María para decirte sí. Un sí sin medidas, dame la fe Señor. La fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. La fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. Les mandamos un gran saludo a todos ustedes que se conectan con nosotros. La Fundación La Buena Noticia, la revista Rayo de Luz y la pastoral juvenil de la parroquia Nuestra Señora de la Fe. Y están aquí sus representantes, los jóvenes del grupo de oración Saliluz. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Emocionados por estar aquí. Qué bueno. ¿Qué canción tan linda? ¿Qué te dice a ti esa canción? En verdad es como una motivación de poder reflejar esa gracia que la madre tuvo en ese momento de entregarse a Dios, de al mismo tiempo pedirle a Dios que nos dé esa fe tan hermosa, tan grande que le dio a nuestra madre María y poder así con obediencia y humildad seguir los pasos a nuestro Señor. La canción comienza preguntándonos a ti y a mí, ¿qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O sea, estuviésemos contando otra historia, no fuera quizá María, sino quizá una Raquel, una, qué sé yo, Esther, no sé. Pero María dijo sí y ese sí cambió su vida y ese sí también nos cambia la vida a cada uno de nosotros. Los misterios que hoy vamos a contemplar junto a nuestros hermanos de aquí, de la parroquia, vuelvo y los repito, de la parroquia Nuestra Señora de la Fe, representantes de la Pastoral Juvenil, los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy son los misterios luminosos. Y les pido, es una intención general, luego vamos a ir completando o comentando cuáles son las otras intenciones, pero una intención general pudiera ser esa, que María nos dé una fe como la que ella tuvo. Dame esa fe, Señor, la fe de María. Y se la pedimos a Jesús por la intercesión de nuestra madre. Entonces iniciamos y te invitamos a ti a que busques tu rosario. Y si no tienes, pues, usa tus manos, pero únete a nosotros y a la Fundación La Buena Noticia, a este rosario entre amigos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el Príncipe, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El primer misterio luminoso, su bautismo en el Jordán. Esta lectura está sacada de Mateo 3, de los versículos del 13 al 16 al 17. Queremos presentar esta intención por todos los jóvenes de no solamente la parroquia de Nuestra Señora de la Fe, sino de todas las parroquias, para que la Madre y el Señor puedan tocar cada parte de su corazón y de su alma. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Ave María purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, Gran Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. 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 En este segundo misterio luminoso contemplamos la autorrevelación en las bodas de Cana, tomadas de Juan 2, del 1 al 5. La intención de este misterio presento junto a mis hermanos la vida de cada sacerdote, de cada religiosa, de cada también matrimonio que el Señor ha unido para que continúe fortaleciendo las vocaciones a cada corazón que ha llamado. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebido. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María. Con una simple palabra se pronuncia tu nombre. Con una simple palabra se puede decir María. María. Tercer misterio luminoso Su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión Tomado de los evangelios de Marcos y Lucas Este tercer misterio lo quiero presentar Por todos los jóvenes que asistirán al campamento de misión Callejeros de la Fe Para que la madre ponga esa chispa en su corazón Y que puedan transmitir esa alegría que Papá Dios nos regala a través de una sonrisa Te lo presentamos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María purísima, sin pecado concebido María es Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, San Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Llévanse al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Quiero ser como tú, María Alaba a Jesús con mi vida Cuarto misterio luminoso Su transfiguración Tomado de Mateo 17, de los versículos 1 al 3 y el 5 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita 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 eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparos, gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, divirnos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Hoy el cielo celebran las maravillas del calor Hoy mi alma canta, la hermosura de su amor Con María, con María quiero bendecir al cielo, pues cosas grandes hizo en mí, por favor. Este quinto misterio luminoso, institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual, tomado de Mateo 26, versículos 26 al 29. Este misterio, Padre, te lo queremos ofrecer por aquellos que sufren, por aquellas personas que sufren desigualdad, depresión, por aquellos en desempleo, por aquellos que se encuentran en guerra, Señor. Para que seas tú, ligados de tu Espíritu Santo, que derrames ese amor, que lo acompañes siempre, y que tu amor sea quien llene sus vidas. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líganos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en los discípulos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida, María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, gran Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdónanos nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Sí, María, te ofrezco toda mi vida. Sí, María, te ofrezco toda mi vida. Todos los días, que Dios te ofrezco toda mi vida. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos simiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Muestra en nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Muchas gracias Gracias por acompañarnos en este Rosario entre amigos ¿Cómo se sintieron? Excelente En verdad siempre esos momentitos con la madre son súper especiales Así es, es como si ella nos arropara con su manto Sí, qué bueno Pues también a ti que has estado con nosotros Te damos las gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí durante este tiempito Y sigamos orando haciendo el Rosario durante todo este mes y siempre Muchísimas gracias Terminamos cantando esa última canción Es el último corito entre todos Y gracias a la Pastoral Juvenil, al Grupo Saliluz y a la Parroquia Nuestra Señora de la Fe Y a la Fundación La Buena Noticia que pues ha convocado a este Rosario entre amigos Terminamos cantando Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Chao Gracias Gracias ¡Gracias!